Ahí con vos? Si, pero... Aquí hay un rocket, aquí hay una rama, aquí hay balas Marcame la FAL Uff, la FAL esta creo que esta en la casa amarilla esta, mira Olvídalo, load out Cayeron tres cajas juntas Ya tengo la FAL Mejor agarre en armas, llévate el rocket, chero Casa acercándose, vean la nueva zona seguridad Ah, vengan, denme su dinero, denme su dinero, PILATS Llega Toma, 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 toma Ahí, quebraron un vívir atrás mía Apurate, para eso lo quiero Ahí esta, dale Toma, toma aquí, ahora encontré más Hay un vendedor aquí, por si tiene el efecto Ahí esta, ahí esta Tira su cara a este Esta en la ventana Ah, esperate, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos A batido uno 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 Hijo de puta Si, ahí arriba Si, ahí arriba Oye Ya Va, eso es otro team Oye A batido uno Gracias.